¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante para nuestra vida y para nuestra relación, ¿ok? Yo quiero preguntarles, y no levanten la mano porque si alguien no la levanta se va a sentir mal su pareja, nada más piénsenla. ¿Cuántos se consideran que su esposa o su esposo es su amigo? Ahí la dejo, ¿ok? ¿Ok? Híjole, ¿no? ¿Qué es ser amigo? Bueno, todo eso lo vamos a ver. ¿Cómo se fortalece la relación de amistad? El día de hoy creo que esto es demasiado importante para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Ahora, yo te quiero decir algo antes de empezar el tema. Si tú eres una persona quizá de pocos amigos, entonces ese es un semáforo ahí amarillo, ¿no? Nuestra relación con nuestra pareja es un reflejo de nuestra relación con Dios. Tómala, ¿creías que estabas bien? Y cuando nosotros no estamos bien con nuestra pareja, es un reflejo de que algo está pasando. A mí me encanta el libro de Oseas, el cual Dios le dice al profeta a través de su matrimonio lo que está pasando con su pueblo, ¿sabes? Y yo muchas veces me doy cuenta cuando, por ejemplo, me siento alejado de mi esposa o que estoy pasando por alguna situación. Yo me pregunto, y esto me ha servido mucho, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy también alejado de Dios? Porque yo sé que Dios usa el matrimonio para hablarme acerca de cómo está mi relación con Él. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos entender y saber cómo tener una relación de amistad con nuestra pareja. Ahora también, cuando nosotros hemos llegado al cristianismo, nos han dicho cosas como el cristianismo no es una religión, es una relación. Pero para personas que quizá les ha costado mucho trabajo relacionarse o que han tenido, se han relacionado de una manera muy distinta a como Dios quiere, pues a veces traemos nuestras malas relaciones a nuestra pareja. Yo no sé a cuántos hombres les pasó. Yo con los hombres, entre hombres, soy así como bien rudo, me aviento, me peleo. Bueno, pues cuando recién me casé, yo decía, ah, pues aquí ella es mi amigo, ¿no? Y me acuerdo que agarraba a mi esposa, la cargaba, la aventaba al señor y ella me decía, no, no me gusta. Porque el tipo de relación que yo tenía con mis amigos, pues era a mí como me gustaba llevar. Y yo decía, no, pues es que yo quiero que ella sea mi amiga, ¿no? Y yo lo expresaba así. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, la Biblia nos enseña cómo relacionarnos con nuestra pareja. Y nos enseña lo importante que es que tú y yo podamos relacionarnos de una manera bíblica, ¿ok? Entonces, el día de hoy no solamente vamos a aprender a relacionarnos con nuestra pareja, sino a poder fortalecer nuestras amistades y también, del mismo modo, poder fortalecer nuestra relación con Dios. Me gustaría que abrieran sus Biblias en Juan 17, 3. Dice la palabra de Dios, ¿en qué radica el cristianismo? Esta es la síntesis del cristianismo, dice la Biblia en el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Bueno, nosotros hablamos de una relación con Dios, ¿ok? ¿En dónde empieza una relación con Dios y en dónde empieza una relación con una persona y más con nuestra pareja? En Juan 17, 3 dice que la clave para empezar una relación es conocer a la persona, ¿ok? Yo, por ejemplo, si el día de hoy quiero llevarle a mi esposa un bonito detalle y de repente voy por la calle y digo, ¡ay, qué romántico! Yo soy mexicano y bueno, para mí, yo creo que a mí me gustaría que me regalaran a estas horas de la noche pues unos tacos con mucha salsa, con mucha cebolla y con mucho cilantro, ¿no? Y voy y compro cinco tacos y se los llevo a mi esposa. Ah, ¿pero qué crees? Ella es alérgica al cilantro. Y muchas veces damos lo que nosotros creemos que nos gustaría a nosotros y bueno, pues nuestra pareja es muy distinta, ¿no? Y así pasa con Dios también. A veces nosotros hacemos cosas, dice que para Dios, pero la pregunta es ¿esto es algo que le agrada a Dios? Creo que nosotros empezamos una relación con Dios, ¿de qué manera? A medida que lo vamos conociendo a Él. Es por eso que no hay relación con Dios si no hay Biblia. Si tú no lees tu Biblia, pues es muy poco probable que tengas una relación con Dios porque no le vas a conocer y ahí empieza una relación, conociendo a la persona. ¿Cuánto conoces a tu pareja? ¿Sabes lo que le gusta, lo que no le gusta? ¿Sabes los comentarios que le incomodan? ¿Sabes las cosas que la hacen sentir bien? ¿Sabes qué cosas no tienes que tocar el tema? ¿Y qué cosas tienes que tocar el tema? ¿Cuánto conoces a tu pareja? A veces es triste, pero las parejas no se conocen, no pasan tiempo, no platican, no se toman un tiempo para hablar de ellos mismos, de cómo sienten, qué es lo que está pasando. Y a veces nosotros creemos que esas son cosas irrelevantes, pero no. Para construir una relación es lo más importante. Saber qué es lo que está pasando en la mente de mi esposa, o en la mente de mi pareja, o en la mente de alguien con quien quiera construir una relación, o en la mente de Dios. Primera de Juan 5.11, si me gustan acompañar. Dice la palabra de Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, el testimonio que nosotros tenemos de tener la vida eterna, ¿cuál es? Que tenemos una relación con el Hijo. Ese es el testimonio. Que conocemos al Hijo. ¿Tú conoces a Jesús? Yo quiero preguntarte y quiero que en verdad pienses lo que te estoy preguntando. ¿Conoces a Jesús? Hay personas que en verdad pasan mucho tiempo en las iglesias y si le preguntaras quién es Jesús, no te sabe decir más que nació en Belén, su mamá era María, murió y resucitó y ya. ¿Qué sabes de él? ¿Qué has pasado con él? ¿Él es tu amigo? ¿Él se ha convertido en tu padre? ¿Él se ha convertido en tu consejero? ¿Él se ha convertido en tu guía? ¿Se ha convertido en aquel con que quieres aprender? ¿Se ha convertido en tu maestro? ¿Qué te ha enseñado esta semana? ¿Qué te ha enseñado este mes? ¿Qué te ha exhortado a cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho al estar cerca de ti? Es muy importante que nosotros conozcamos a Jesús y el testimonio de que somos hijos de Dios es que el Hijo está en nosotros. El apóstol Pablo hizo muchísimas cosas, pero ¿cuál crees que era su meta como cristiano? Primera de Corintios 1.9, si me gustan acompañar. Dice la Palabra de Dios Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál era la principal prioridad del apóstol Pablo para con Jesús? A ver, ¿alguien que lo haya cachado? Muy bien, tener comunión. ¿A qué le suena tener comunión? Convivir, muy bien. ¿Quién más? Tener relación. Comunicación, muy bien. ¿Una persona más? ¿Podría haber comunión estando alejados? No. Aquí el apóstol dice que nosotros fuimos llamados, fuimos apartados, somos llamados cristianos para empezar una relación con Jesús y esta relación involucra tener comunión, tener comunicación, tener cosas en común, ver cosas que a lo mejor Él nos pueda enseñar y que nosotros podamos aprender, tomarlo como maestro y caminar en esta nueva vida para conocerle más. Entonces, nuestra relación con Dios, el fundamento, ¿cuál es? La comunicación. Ahora, este fundamento aplica para todas las relaciones que tú y yo queramos establecer. Si yo quiero establecer una comunión con mi pareja, si yo quiero que mi pareja sea mi amiga, ¿qué tiene que haber? Comunicación. Me tengo que preocupar por ella. Tengo que buscar que ella esté bien. Y bueno, muchas veces se toma como el inicio de nuestra relación. Antes de ser esposo y esposa, ¿se acuerdan cuando eran amigos? ¿Se acuerdan las pláticas interminables? ¿Cuándo? Dicen algunos, cuando tenía tiempo. No, cuando te dabas el tiempo para escucharla. Cuando te dabas el tiempo para escucharlo. ¿Cuándo era importante lo que el otro sentía? Ahora, la Biblia nos enseña algo muy hermoso. En Génesis 1.26 dice la palabra de Dios que cuando Dios hizo al hombre, los hizo conforme a su imagen y a su semejanza y habla de Dios en plural porque Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en una comunión íntima y nosotros fuimos hechos para tener también comunión íntima tanto con Dios ahora también con nuestra pareja. En la palabra de Dios dice, por ejemplo, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús seguimos siendo uno, nos hacemos uno con Él pero también cuando estamos en el matrimonio. Es en esta relación íntima que Dios es glorificado y que Dios quiere que vivamos en nuestro matrimonio. Ahora, este tipo de amistad no se puede llevar a cabo si no conoces a Cristo. Este tipo de intimidad tan fuerte es necesario que estemos en el Espíritu Santo porque Él es el que nos va guiando y va cuidando nuestra amistad para que nos enfríe. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 si me gustan acompañar. Dice la Biblia Amados, amémonos unos a otros voltea con tu pareja y dile ámame y ahora contéstale tú también ámame Amados, amémonos unos a otros ¿por qué? Porque el amor es de Dios aquí está hablando de un amor muy específico que no lo encuentra el mundo este amor la traducción de este amor es el amor ágape el amor que Dios tiene hacia nosotros el amor que no busca lo suyo el amor que no se emanece el amor que es puro que santifica al otro entonces dice la Biblia el amor es de Dios y todo aquel que ama si aquí hay alguien que diga ya no te amo ahí viene un jalón de orejas para ti y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios no dice todo aquel que ama tiene una esposa bien consentidora que te hace piojito cuando tú quieras no dice todo aquel que ama es porque tiene un esposo que nunca te ha dicho nada que te lastime y es perfecto no dice eso dice todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios entonces el amor que yo tengo es un reflejo de mi relación con Dios no de los errores de mi pareja esa es una muy buena base para construir una buena relación y un buen matrimonio el amor que yo tengo hacia mi pareja no es culpa de ella es culpa de mi relación con Dios entonces si tú dices ya no amo que es lo que te hace falta acercarte a Dios dice la Biblia todo aquel que ama es nacido de Dios por tanto el que no ama a a verdad a ti que te sientes que no amas dice la Biblia en el verso 8 el que no ama no ha conocido a Dios wow porque Dios es amor híjole yo me acuerdo esta frase el que no ama yo me acuerdo alguna vez cuando estaba empezando en el ministerio que alguien hizo un comentario y me dijo y me lastimó mucho me acuerdo y me dijo yo creo que a ti te hace falta amor y era una persona que yo ni conocía y yo le dije ¿qué te pasa tarado? ¿por qué crees que me hace falta amor? no, no le contesté así pero así lo pensé pero lo amé y me aguanté pero dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios y yo en verdad cuando escuché este comentario yo le dije Señor te pido que me des más amor y a partir de ese momento yo me acuerdo que empecé a orar intensamente para que yo tuviera ese amor ese amor ágap ese amor del cual habla la Biblia hasta que estudiando las escrituras yo me di cuenta que el amor es un fruto es una consecuencia de pasar tiempo con Dios de leer las escrituras de conocerle a Él entonces yo dije Señor yo me voy a enfocar en buscarte a Ti en conocerte a Ti y entonces va a venir una consecuencia yo voy a aprender a amar a mi esposa voy a aprender a amar a mis hijos voy a aprender a amar a las personas que están alrededor de mí porque el que no ama es porque no ha conocido a Dios esto es algo muy interesante dice la palabra de Dios en el verso 9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él entonces Dios nos ha dado amor Él muestra su amor para con nosotros y Él quiere que nosotros aprendamos a amar ahora cuáles son algunos de los problemas cuando nosotros intentamos amar a alguien que no ama a Dios crees que hay problema que fuerte no amar a alguien que no ama a Dios y en verdad a veces en las pláticas prematrimoniales la gente dice es que no entiendo porque no me quieren casar pastor si Él es más bueno que todos los que están en la iglesia segunda de corintios capítulo 6 verso 14 segunda de corintios 6 14 dice la biblia esto es por si no estabas casado ok tú que estás casado ya te tienes que aguantar ahorita vamos a explicarlo dice en el 14 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos o sea no te cases con aquellos que no aman a Dios no tengas algo que ver con aquellos que no aman al Señor con los incrédulos porque aquí viene una pregunta que compañerismo tiene la justicia con la injusticia a ver en el tema de los hijos en base a que los van a guiar en base a lo que el que no tiene a Dios pero que le enseñaron en su familia que es lo correcto o en base a ti que eres creyente a ver tú que eres creyente tú sabes que la biblia dice que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre tú como creyente vas a sentir la responsabilidad de domingo a domingo estarte congregando pero alguien que no es creyente va a decir para que vamos mejor vamos a la barbacoa vamos al partido viene el compadre y hoy viene mi hermana y hoy viene la tía y hoy vamos a visitar a esta y hoy vamos a visitar a la otra y que compañerismo y nunca van a empatar porque el creyente sabe que en su biblia dice que no se deje de congregar como algunos tienen por costumbre y su esposo lo tiene por costumbre dice la biblia o su esposa también hay incrédulas no la biblia dice y que comunión tiene la luz con las tinieblas llega el papá con la varita queriendo reprender al hijo porque la biblia dice que el que ama a su hijo lo disciplina y llega la mamá que a lo mejor no tiene la palabra de Dios y dice no le pegues lo vas a traumar no tú le dices que la biblia dice que lo tenemos que disciplinar ahorita que apenas tiene 19 años para que se corrija no tú sabes que lo tienes que corregir cuando es chico y tú le dices es que la biblia dice que si no pues es como si yo no lo amara y es mi responsabilidad de padre le enseñas la biblia y va a decir no pero pero no le hagas sale otra oportunidad híjole que comunión cuando se quiere hacer tu voluntad y cuando el otro quiere hacer lo que dice la palabra de Dios es algo muy fuerte dice en el verso 16 y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos aquí pone el ejemplo del templo de Dios y los ídolos y dice la biblia porque vosotros sois el templo del Dios viviente y después dice la palabra de Dios las consecuencias de estar en una relación y de empezar una relación en la cual tú sabiendo que no tienes que empezar esa relación decidiste empezarla habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo gloria a Dios por esto por lo cual dice la biblia salid en medio de ellos y apartaos dice el señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré con esto no te estoy diciendo que si tú estás casada con alguien que no cree que salgas de tu matrimonio y que él te va a recibir esto es para los que van empezando una relación la biblia dice que si tú estás casada o estás casado con un incrédulo ámalo y busques llevarlo a Cristo a través de tu amor y tu obediencia y tu servicio a Dios a través de tu matrimonio ok dice en el verso 18 algo muy importante y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas dice el señor el todopoderoso entonces dice el señor si los dos son creyentes y aquí ya entra nuestro matrimonio y los beneficios por si aquí hay alguno que no es creyente si ustedes aceptan como matrimonio a Dios a Jesús como su señor y su salvador entonces dice la biblia él los tomará a ustedes como hijos e hijas los enseñará a llevar su familia les enseñará a fortalecer una relación y dice la biblia dice el señor el todopoderoso entonces cuando nosotros aceptamos a Jesús cuando nosotros le damos la oportunidad de empezar una relación con él que es lo que pasa él nos toma por hijos e hijas y esto es algo hermoso porque es muy bonito una relación en la cual los dos somos hijos de Dios y los dos buscamos hacer la voluntad de Dios Amos capítulo 3 verso 3 dice algo que creo que no lo tenemos que aprender para nuestro matrimonio andarán dos juntos si no se pusiesen de acuerdo híjole esto es un tema es un tema para nuestra relación con Dios es un tema para nuestras amistades y es un tema para nuestro matrimonio yo por ejemplo cuando vengo a la biblia y dice la biblia que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados esta palabra confesar significa ponernos de acuerdo con quien con Dios entonces yo me pongo de acuerdo con Dios en que mentir es pecado sea una mentira blanca sea una mentira piadosa sea una mentira para no herir a alguien más mentir es pecado y no le agrada a Dios ok entonces también cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja es bien difícil que haya armonía en nuestra relación ahora nos vamos a poner de acuerdo si uno está en la carne y uno está en el espíritu si uno busca las cosas de Dios y otro busca las cosas del mundo no nos vamos a poner de acuerdo pero aquí vamos 3-3 dice no no pueden andar dos juntos sin que se pongan de acuerdo entonces es Dios el que a través de la comunión con él nos enseña a través de su palabra no hacer mi voluntad como hombre ni hacer la voluntad de ella como mi esposa sino hacer la voluntad de Dios y ponernos de acuerdo en que es lo mejor para la familia para nuestra relación que es lo que diga la palabra de Dios ahora cuando tú eres cristiano hay muchas ventajas porque tienes al Espíritu Santo y esto ayuda mucho a que tú puedas fortalecer tu relación de qué manera se ayuda Filipenses capítulo 2 versículo 1 dice la Biblia por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu si algún efecto afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa ahora un incrédulo podría sentir esto podría sentir este amor que viene de parte de Dios podría tener comunión con el Espíritu podría tener afecto entrañable podría dar misericordia no nosotros entendemos que una persona que está alejada de Dios la fuente de su gozo de su paz son las cosas de este mundo le llenan las cosas de este mundo le llena este el trabajo que tiene le llena el dinero le llenan los viajes le llena el fútbol le llena las compras le llenan tiene muchas cosas que le llenen pero no el Señor ahora un creyente dice la Biblia puede tener amor puede tener comunión con el Espíritu puede tener afecto entrañable puede dar misericordia y lo más importante cuando está casado con un creyente tienen el mismo amor están unánimes sintiendo una misma cosa el amor que proviene de Cristo lo que nos une el amor que proviene de Cristo es lo que nos hace luchar y fortalecer nuestro matrimonio y es por eso que en el versículo 3 de aquí de Filipenses empieza a poner ejemplo a Cristo de que nosotros no tenemos que hacer nada de estar peleando con nuestra pareja ni con nadie más dice la Biblia nada hagáis por contienda o por vanagloria entonces la Biblia dice no seas peleonero o peleonera voltea con tu pareja y dile ya no voy a ser peleonero ah verdad creías que iba a decir ya no seas peleonera dile ya no voy a ser peleonero ya no voy a ser peleonera nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo voltea con tu pareja y dile me encantaría estimarte como superior a mí mismo híjole tú crees que un no cristiano pudiera decir esto ah no capaz que le digo esto y me va a humillar y me va a bla 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 qué honor es servirle a nuestra amiga a tu amigo cuántas cosas buenas has hecho por tus amigos has sido buen amigo bueno si eres buen amigo seguramente vas a poder ser buen esposo aprende no aprende a ser fiel con tu esposa a verla como una amiga hay hombres que son más fieles a sus amigos que a su esposa o son más fieles a sus mujeres que son más fieles a sus amigas que a sus esposos no y primero la amiga o primero el amigo porque él nunca me ha fallado porque él siempre ha estado ahí porque lo conozco desde que íbamos en la secundaria etcétera 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 pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que aprender como cristianos a estimar a nuestra pareja como superior a nosotros mismos que hermoso en verdad yo cuando empecé a cambiar mi mentalidad en cuanto a esto porque híjole yo era antes de casarme yo era yo creo como ni quiero pisar tantos callos por eso no sé si lo digo lo digo bueno ¿los pisamos? no hombre no me gustaba lavar los trastes no me gustaba hacer muchas cosas decía esas son cosas de mujeres ¿sabes? era bien machista la verdad era una persona que decía yo mi trabajo yo lo que hago yo tengo dinero pero nunca me vas a ver recogiendo la mesa parándome a servirle a mis hijos parándome a servirme a mí yo era de los que estaba el garrafón de agua aquí yo aquí sentado mi esposa ya y amor a esas gracias a Dios no hay aquí pero bueno en el Valle Toluca dicen que hay algunos yo era así hasta que vine a la Biblia y me di cuenta que para mí es más grande servir a mi esposa y a mí me encanta porque ya después que yo leí este versículo hablamos el tema ¿sabes? y ella le dije oye pues tú cocinas yo lavo los trastes es lo justo ¿sí o no mujeres? ¿sí o no mujeres? los hombres ya están ay desgraciado pastor híjole dime desgraciado pastor pero esto te va a ser más parecido a Cristo el estimar a tu esposa como superior a ti y servirle a pesar de que trabajes y a lo mejor tú nunca lo viste en tu casa y por eso lo aprendimos mal porque la mayoría venimos de papás bien machistas ¿no? donde estaba la mamá con el niño con el biberón jalando el este del carro he visto a veces así a gente bajar aquí mismo de sus carros la mujer con el niño con el biberón con la carriola y el hombre ahí con su biblia alabado sea el señor digo híjole brother hay que poner a nuestra pareja como superiores a nosotros mismos hombres queremos que nos respeten y seamos sus cabezas y nos amen como la iglesia ama y respeta a Cristo ¿si o no? amemos como Cristo amó Cristo lavó los pies Cristo sirvió Cristo dio este es Cristo y yo quiero ser como Cristo en mi matrimonio ahora la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo pasa algo increíble segunda de crónicas 630 ¿quién nos va a enseñar a tratar a nuestra pareja como nadie más? podría ser el mejor psicólogo hay personas que como les encanta leer libros de psicólogos ¿no? ay no es que es psicólogo cristiano y agarras uno de esos libros y un versículo al principio que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y otro al final y todo lo demás pura psicología ahora aquí la palabra de Dios nos dice en segunda de crónicas 630 tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos habiendo conocido su corazón porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres quién es quien te va a ayudar a mejorar tu relación con tu pareja alguien que lo conoce como nadie más lo conoce yo he visto a veces en las consejerías a veces nos pueden engañar a nosotros y pueden poner su cara de aquí de yo no fui la culpa es de ella y puedes engañar al hombre pero hay alguien a quien nunca puedes engañar esto es a Dios cuando tú te acercas a Dios como creyente Él te puede ayudar a ver qué es lo que hay en el corazón de tu pareja y eso es algo muy importante yo quiero hacerte una pregunta a ti que tomaste a tu esposa como amiga y a tu esposo como amigo sabes cuáles son las luchas que está pasando en este momento tu pareja muchos hombres dicen no ya no para nada está bien feliz todos estamos pasando por alguna lucha tú sabes cuáles son o cuando te quiso decir le dijiste ya no me diga no tengo tiempo o a lo mejor no la escuchas o a lo mejor ya está tan acostumbrada a que no la escuchas o a que no lo escuchas que ya ni siquiera te abre su corazón en alguna situación hay personas hay mujeres que a veces tienen luchas ya no con sus hijos son problemas de los hijos a veces es de cómo está su mamá o sea tu suegra o tu suegro o sus hermanas o su cuñado y tú a veces dices no es que como no es mi familia ahí si ni me hables hay que tener mucho cuidado ok la palabra de Dios nos dice que es Dios el que nos va a dar la sensibilidad para reconocer que en el corazón de mi pareja hay necesidades él conoce su corazón porque no le pedimos a él que nos muestre híjole yo a veces cuando mi esposa dice un comentario así como que digo ah este como que a lo mejor quiso decir algo más no digo ay ya lo dejo pasar no en verdad le pregunto oye ¿todo bien? y hay veces que las mujeres te dicen si todo bien no no está todo bien pero si ella no te quiere decir no es para que digas ah bueno si no me quieres decir allá tú que padre que nosotros que tenemos a Dios quien conoce los corazones tú como hombre le puedas decir a Dios Señor muéstrame con lo que está luchando Señor muéstrame si a lo mejor el enemigo está hablando a su corazón si le está engañando si a lo mejor ella está pasando por alguna situación que yo no sé por alguna tentación que yo no sé y bueno esta es la amistad tú cuando tienes un amigo y lo ves preocupado híjole muchas veces te desvives por el amigo o por la amiga ¿por qué no hacerlo por nuestra pareja? ¿cómo relaciona nuestra relación con Dios con la comunión que nosotros tenemos con los demás la palabra de Dios primera de Juan capítulo 1 versículo 7 primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice la Biblia pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros la Biblia dice que si yo ando en la luz o sea que si yo ando en la palabra que si yo ando en una relación con él va a haber una consecuencia es por eso que es muy difícil cuando tú estás en verdad metido con Dios que tu relación con tu pareja esté mal porque si andas en luz dice la Biblia nosotros tenemos comunión unos con otros y dirás es que yo no puedo tener comunión porque tú no sabes cómo es es bien enojón es bien apática es que mis amigos no son así mis amigas no son así por eso este versículo comienza si andamos en luz porque si andamos en luz vamos a tener comunión unos con otros no por la perfección que hay en nuestra pareja sino que este mismo versículo dice el por qué dice la Biblia y la sangre de Jesucristo su hijo dice me limpia dice eso que dice nos limpia yo tengo comunión con mi esposa porque Dios no nada más me ha perdonado a mí mis pecados sino también a ella le ha perdonado sus faltas y entonces yo voy en base a lo que Jesús hizo por nosotros que me pueda acercar a ella aunque quizá yo no tenga ganas me siente enojado no quiera hacerlo si ando en luz la consecuencia es que voy a tener comunión uno con otro me voy a empezar a llevar bien con mi familia me voy a empezar a llevar bien con mi pareja me voy a empezar a llevar bien con otros cristianos me voy a empezar a llevar bien con la gente me voy a empezar a llevar bien hay personas que ni con sus papás se llevan bien ni con sus hermanos se llevan bien son sus hermanos dice la biblia si yo ando en luz pues vamos a tener comunión con él y vamos a tener comunión unos con otros ok entonces esta es una evidencia del cristianismo verdadero ahora la palabra de Dios nos enseña también los siguientes y me gustan acompañar a salmos 116 versículo 1 que estimuló al salmista a tener esta relación con Dios que a lo mejor cuando tú y yo leemos los salmos pensamos nos gustaría tener salmo 116 versículo 1 vamos a ver si yo quiero fortalecer mi relación con mi pareja si yo quiero fortalecer mi relación con mis padres con mis hermanos si yo quiero fortalecer mi relación con Dios aquí el salmista nos enseña lo que hizo con Dios para que su relación fuera fortalecida con él dice amo a Jehová pues ha oído mi voz en mis súplicas porque ha inclinado a mí su oído por tanto le invocaré todos mis días cómo era su relación con él todos los días y es que en verdad a veces somos tan maleducados y tan groseros que olvidamos nuestra comunión con nuestra pareja y es importante hacemos cosas como a ver ahí te va más ya no me odies es por nuestro bien salirnos de nuestra casa sin despedirnos sin darle un beso a nuestra pareja sin decirle ya me voy mi amor ¿a dónde vas bebé? ya le contesta ya te contesta y hablas ahí y tienen comunicación es importante hay parejas que ya no se comunican para nada quieres fortalecer tu relación escucha muy bien con Dios y con tu pareja empieza a comunicarte más con Dios y con tu pareja y vas a ver que tu relación con él se va a fortalecer cada vez más y tu relación con tu pareja se va a fortalecer cada vez más es una historia bueno no sé si me la sé la escuché alguna vez no la tenía preparada pero la voy a decir si me sale pues qué padre y si no pues ya a ver qué invento dicen que una vez había una pareja que empezaba a tener muchos problemas se empezaron a separar de tal manera que ellos ya no tenían mucha comunicación se hablaban de una manera muy cortante solamente para tocar temas de familia y temas de cuentas hablaban solamente qué vamos a hacer con los hijos qué vamos a gastar qué vamos a pagar etcétera etcétera no cosas así superficiales ya nada de cómo estás tú cómo te sientes intentaron cómo bloquear esa parte bueno pues el hombre empezó una relación extramarital con esta mujer y al mismo tiempo pues esta mujer se empezó a sentir mal se empezó a sentir muy mal este hombre habló con esta mujer y le dijo oye creo que lo tuyo y lo mío ya no está funcionando típico ya cuando tiene a veces está el plan B pues es muy fácil dejar a la pareja esta mujer recibió al mismo tiempo sus análisis de su enfermedad se dio cuenta que le quedaba poco tiempo de vida le dijo ella oye solamente te voy a pedir un favor te voy a dar el divorcio solamente te pido que por cuatro meses me lleves cargando a la cama y ya es todo es lo único que te pido que cuando te despidas de mí me cargues y me lleves a la cama dice que pues este hombre ya con el plan B decía pues sí la llevo cargando y la viento no sé qué hago y entonces la llevaba la primera semana la cargaba de malas la iba y la ponía después poco a poco conforme fue pasando el tiempo pues él empezaba otra vez a sentir maripositas por ella empezó a oler otra vez su perfume no decía nada a un principio pero empezó a decir cosas como buenas noches llegó el punto en donde pues esta mujer pues cada vez la sentía más delgada por su estado de enfermedad y bueno pues cuando llegó la fecha le dijo él este hombre pues la verdad ya no me gustaría separarme de ti te pido una disculpa y pues se dio cuenta que lo único que había pasado es que se había alejado de alguien en quien lo tenía todo a veces eso pasa con Dios nos alejamos de él y nos vamos al pecado y se nos olvida lo que sentíamos con Dios y es por eso que nos aferramos tanto al pecado si nosotros estamos alejados de nuestra pareja va a ser muy fácil que cualquier tentación entre tanto a él como a ella y es por eso muy importante que busquemos aunque a un principio no sintamos el tener cuidado con esta relación aquí vemos al salmista todos los días buscado al Señor por eso vemos tantos salmos tan hermosos y tan profundos que hablan de una relación íntima ok ahora como se relaciona Dios con nosotros en los tiempos difíciles Salmo 31 7 dice la palabra de Dios me gozaré y me alegraré en tus misericordias porque has visto mi aflicción has conocido mi alma en las angustias wow como se relaciona Dios con nosotros en medio de la aflicción él nos conoce él sabe lo que nosotros sentimos por eso él sabe cómo tratarnos bueno cuando tú conoces a tu pareja vas a saber cómo tratarla el humor mexicano y el humor rumano de donde es mi esposa es muy distinto a veces yo digo algo toda la gente se ríe y ella no se ríe y dicen la verdad no fue gracioso y pues a veces si no es gracioso ya me pongo a analizarlo son medios crueles a veces mis chistes pero somos muy distintos ahora yo sé qué no hacer cuando ella no se siente cómoda yo sé qué hacer cuando ella se siente cómoda yo me acuerdo que a un principio cuando yo la veía ella enojada ¿sabes qué era lo que quería hacer? abrazo beso ya perdóname pero ¿qué crees? eso no la hacía sentir cómoda a ella ella quería arreglar las cosas antes de darme un beso y nosotros a veces queremos el beso perdóname no eres cristiana ándale ya bésame bueno así era yo también y después me di cuenta que para ella era importante hablar antes de expresarse decirme cómo se siente y a un principio era muy difícil porque me acuerdo las primeras veces que yo empecé a escuchar a mi esposa ya después de cinco minutos ya estaba en mi mente el partido ya estaba en mi mente lo que iba a conectar los aparatos ya estaba en mi mente algunos pasajes bíblicos para alguna clase estaban en mi mente muchas cosas yo era yo me desconectaba muy fácil de las pláticas largas entonces lo que empecé a hacer era en medio de la plática preguntarle y por qué y cómo te sientes intentar involucrarme porque a veces hay hombres como yo que somos muy malos escuchadores y necesitan anclarse a la plática para para profundizar más y también para no perderse entonces Dios nos conoce y por eso puede involucrarse con nosotros si nosotros aprendemos a conocer a nuestra pareja también vamos a poder ayudarle en el tiempo difícil en el tiempo de aflicción ahora me gustaría por favor que me acompañaras y que vieras alguna algunos vínculos que tenían algunas parejas de la biblia vamos a hablar por ejemplo Isaac y Rebeca Génesis 24-67 Génesis 24-67 ¿Cómo eres tú cuando tu esposa está pasando por un tiempo de aflicción? Bueno yo como hombre desgraciadamente cuando empecé mi relación híjole ya le estoy diciendo todo ¿verdad? ¿Cómo era? yo era una persona que cuando mi esposa se empezaba a expresar de lo que no le gustaba le decía quejosa no la dejaba terminar es más yo no quería escuchar sus quejas para que no me arruinaran mis lindos días yo lo pensaba así y yo le decía cosas como no piénse lo malo piénse lo bueno y la biblia nos enseña este principio que es algo muy hermoso y creo que varios de aquí quizás se casaron con una mujer que ha sido lastimada en su pasado no sé a lo mejor por sus padres por sus hermanos a lo mejor hasta por sus ex novios por sus ex esposos alguno no sé lo que haya pasado tu esposa pero ¿cuál es tu responsabilidad como hombre en tu matrimonio? vamos a ver dice y trajo Isaac a la tienda de su madre a Sara y tomó a Rebeca por mujer vas a decir hasta ahí si me gusta y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre esto es algo hermoso porque ellos se encontraron en ellos mismos consuelo Isaac estaba pasando por la peor época de su vida y se consoló en su mujer que padre que tu mujer encuentre ese consuelo en ti y no en alguien más a lo mejor no es tu amiga porque no le has dado la oportunidad porque cuando te ha querido abrir su corazón no la escuchas fíjate hace poco hace un tiempo había una persona trabajando en mi casa de limpieza y el hombre así como bien seco la iba y la dejaba ahí a la casa y siempre bien seco nunca se despedía de ella y nada más iba por ella y la recogía entonces esta mujer que trabajaba en mi casa a veces cuando iba a sacar la basura poco a poco como que se empezó a tardar más tiempo una vez salimos ¿no? y estaba ahí con el de la basura recargada contándole sus problemas el de la basura ahí secándole las lágrimas y decíamos ¿no? o sea que fuerte que a lo mejor el esposo así como como si nada el esposo creyendo que su matrimonio esté bien el seco porque así le enseñaron hay hombres así a mí no me enseñaron a amar a mí nunca me dieron un abrazo a mí nunca me dieron un beso mis papás no se llevaban bien bueno ahora eres cristiano eres nueva criatura tienes un nuevo padre que te ha enseñado a amar como nunca nadie ha enseñado a amar a nadie que te ha amado has recibido el amor más grande que es el amor de Dios aprende de él y no aprendas de lo malo de antes pero así fue esta mujer hablamos con ella lloró y todo abrió su corazón bueno pues no tardó mucho y ya después fue a buscarla a su esposo ay mi esposa y nosotros ay habla no ni saludaba y seguro así era con la esposa ella decía que que no le hablaba para nada más que para sírveme dame ya hiciste esto ya hiciste el otro y de repente viene alguien que le escucha y aguas y esto no es para que te pongas ah o sea que si alguien te escucha no es para que tú le escuches es para que tú aprendas a ser un hombre como aquellos hombres de la Biblia que encontraron consuelo en su pareja y también sabían consolar Jacob y Raquel Génesis 29 18 Génesis 29 18 dice la Biblia y Jacob amó a Raquel y dijo yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor wow le sirvió a su suegro para ganarse a la hija y tú te pones de malas cuando tu esposa quiere ir a ver a sus papás no hombre tan común hazlo por amor a ella a lo mejor es que no usted no sabe no me caen bien no verdad es tu amiga es tu esposa es su familia ella tiene una responsabilidad delante de Dios desean quien sean sus padres honrar a sus papás para que a ella le vaya bien pero a veces estamos como esposos o como esposas obstruyendo la relación que nuestra pareja tiene con sus papás y es más a veces las envenenamos o los envenenan a tal manera que ellas mismas o ellos mismos ya no quieren ver a sus papás porque coinciden que es malo honrar a sus padres y a sus madres como dice la Biblia que van a encontrar la bendición entonces la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos empezar una relación de amistad con nuestra pareja cantares 1.15 a mí me encanta este amor porque es el amor de amigos es el amor en donde la palabra de Dios nos enseña que nuestra pareja nuestra esposa puede ser nuestra amiga dice cantares 1.15 he aquí que tú eres hermosa amiga mía ¿cómo le dice? amiga mía no le dice gorda no le dice chaparra no le dice hay algunos ¿cómo se llama? algunas cosas que se dicen de cariño que hasta parecen insulto pero este este hombre era sabio Salomón ¿tú crees que Salomón sabía tratar a las mujeres? eh ahí te encargo que estudies su historia ¿sabes? a la dueña de sus quincenas ¿cómo le decía? he aquí tú eres hermosa amiga mía he aquí eres bella tus ojos son como palomas wow tú eres mi amiga ¿hace cuánto? yo quiero que te hagas esta pregunta ¿hace cuánto no vas con tu esposa y le dices oye gracias por tu amistad gracias por estar ahí en los momentos más difíciles gracias porque cuando mucha gente me ha abandonado tú has estado ahí a veces damos por sentado y decimos más le valdría si no a ver dónde se conseguía algo mejor ¿hace cuánto no agradeces la amistad de tu pareja? la amistad es algo que se construye y que si ahora estás en Cristo Dios te está dando una oportunidad para que en tu matrimonio como lo vimos en esta clase en primer lugar te aprendas a relacionar con Dios y de ahí viene todo de ahí viene el amor la misericordia y la paz para con tu tu relación el amor viene de nuestra relación con Dios cuando tú fortaleces tu relación con Dios te vas a empezar a llevar bien con tu pareja vas a empezar a amarla vas a empezar a protegerla te vas a empezar a interesar las cosas de ella y que padre que todos podamos llegar a este punto de decir mi esposa es mi amiga en las amistades hay malos entendidos hay separaciones a veces hay algunas situaciones que a veces nos dividen pero los verdaderos amigos permanecen el día de hoy yo no sé qué haya pasado en tu matrimonio pero creo que es tiempo de que empiecen una relación de amistad que empiecen a interesarse el uno por el otro si tú quieres dar este primer paso de empezar esta relación con tu pareja me gustaría que la tomaras de su mano y que te pusieras de pie y vamos a orar para que sea el Señor el que nos una en una bonita amistad Señor mi Dios el día de hoy te quiero dar gracias por cada uno de estos matrimonios mi Señor que sin lugar a dudas han pasado cosas difíciles Padre como toda relación de amistad ha sido probada el día de hoy te pido mi Señor que puedan buscar nuevamente conectarse el uno al otro tener esa intimidad preocuparse mi Señor poner en primer lugar a su pareja antes que cualquier cosa mi Señor y te pedimos Padre que cada uno de ellos pueda entender el día de hoy esta clase lo importante que es no solamente que nuestra esposa sea alguien con quien compartimos algunas cosas o el esposo mi Señor sino que entendamos que tú quieres que estemos juntos para que seamos amigos así como tú mi Señor cuando veniste a este mundo que nos dijiste ya no los llamaré siervos les llamaré amigos porque al amigo se les ha dado a conocer los secretos del amigo mi Señor así nosotros creemos que es en base a la relación y a la comunicación mi Señor que vamos a poder fortalecer nuestro matrimonio te pido en especial mi Señor por los hombres que quizá nos cuesta más trabajo abrirnos a la plática o a la comunicación mi Señor que tú nos des un corazón mi Señor como el tuyo el cual Padre es misericordioso el cual busca siempre mi Señor la restauración y el bienestar de nuestra pareja mi Señor te pido por aquellas mujeres mi Señor que quizá ya no han visto a su esposo como un amigo sino que el pecado o los errores de él ha deformado esta imagen que ahora lo ven más como un enemigo mi Señor o lo ven más como alguien a quien tienen que tomar su cruz y seguirlo y aguantarlo mi Señor te pido que vengas tú Dios y cambies esto en nuestra mente y nos permitas ver a nuestra pareja como un amigo al que le hemos fallado que nos ha fallado pero que a pesar de todo seguimos juntos porque estamos en tu gracia mi Señor te damos gracias y te pedimos que fortalezca nuestra relación en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén